Nosotros hemos tratado de mantener un estilo, independientemente de que respetamos todas las corrientes que existen actualmente en la música cubana, latinba, en fin, toda una serie de términos que existen en la música cubana actual. Nosotros somos como el fuente entre lo contemporáneo y lo tradicional. O sea, la orquesta de Alberto de la Organización está en el justo medio de lo que pasó y de lo que va a pasar. Estamos tratando de la manera de que la gente que va a un concierto nuestro puede escuchar, o sea, los que están en la música más tradicional puedan escuchar eso y al mismo tiempo, respetando esos patrones, poderle dar algo actual. Can you talk a little bit about syncretism in human music and the religious aspects of the African drum, batá, and so on? Can you talk a little bit about that influence? Can you talk a little bit about that influence? Con la música de Daniso? Hay una tendencia, una moda realmente que ha surgido en los últimos tiempos de esa fusión de los tambores africanos con nuestra música. En la música cubana se utilizó muy poco, en la música buena bailable. Se utilizó muy poco los tambores batá. Pienso que ahora a partir de ahora de toda una serie de experimentos que se están haciendo de fusión, bueno pues se está haciendo este tipo de cosas, pero es muy difícil que un grupo que hace música bailable lleve al escenario los tambores batá a no ser para un concierto especial, para algo muy específico como tal, muy puntual. Es algo que se utiliza más bien quizás para hacer grabaciones, para cuestión de disco o para un espectáculo en teatro, pero no es la práctica diaria. Podemos hacer el ritmo de los tambores batá, lo podemos hacer a partir de los tambores que estamos utilizando en escena en ese momento, pero no es la práctica que tengamos el tambor batá normalmente en una agrupación como la nuestra, diariamente en los bailables. I've heard that in Cuba, the popularity of a musician is not so much about how many records he sells, but how many people he can make dance, how many people dance, or how popular he is for the dancers. Is that true? Do you play live music in Cuba all the time, and are there more dancers, do you think in Cuba, than maybe in Europe, or other places? ¿No? ¿Es que el tal no me deja bailado? A decir, si en Cuba. Si, la gente que va a bailar no, o sea, la que sea que es popular es la misma música que hacemos acá, claro, ¿sí? Si, entonces tenemos un repertorio que es prácticamente un repertorio único. Es un repertorio único y quizás algunas cosas muy pequeñas cambien cuando viajamos a un público en Europa, pero el público en Europa, por ejemplo, de los lugares que menos conocen la música cubana. Quizás un poco nos remontamos más atrás, hay un repertorio preparado para ese momento para un público que no está actualizado en cuanto a lo que está pasando en la música de Cuba, en la música actual cubana. Y entonces, bueno, ese día el concierto tiene la especialidad de que se toca música un poco más tradicional que sea más fácil de entender a ese público que no está directamente en contacto con lo que está pasando el día en Cuba. Pero normalmente en un concierto como esta noche en Zurich, o en cualquier ciudad de Italia, o en Francia, normalmente, o hasta en Finlandia, que acabamos de hacer un concierto ahora, tocamos la misma música que tocamos en Cuba. ¿Cómo explicas la popularidad de salsa, si aceptas el término por un momento, tu música todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es tan popular en Japón, en Europa, en todo el mundo? Eso pasa porque quizás la gente se cansó un poco de bailar otras cosas. A partir de que otro tipo de música, la pareja prácticamente no existe a la hora de bailar. Esta música permite una comunicación en la pareja permite una coreografía, permite una evolución, permite un movimiento danzario diferente, se siente más cerca a las personas cuando están bailando. Y es algo nuevo, como lo fue para nosotros en un momento, quizás en América, fue nuevo, fueron muchas cosas que llegaron de aquí. Ahora es nuevo. Y porque se necesita mucho ritmo para poder bailar esta música. Y una vez que te entras, no sabes. Una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Do you think that Cuban musicians are more free in their music than, say, North American or Puerto Rican or other musicians because of the sponsorship that they get and because they don't have to think about the record industry or not as much, maybe? Do you think they're more free? I think I heard you say that once. Y si los músicos de Cuba no son más libres de tocar? De tocar, si, si ya. Que en otros lugares, que en Puerto Rico, que los músicos que están, claro, tienen más reglas para tocar, claro, 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 si, no, claro. A partir de que, a partir de garantías que tiene el músico en Cuba, en Cuba, de menos preocupaciones, el músico cubano experimenta mucho más. Se da el lujo de experimentar. Voy a inventar, porque no tiene la necesidad de tocar lo que quizás le impone una compañía discográfica. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro. No, el músico de Cuba tiene prácticamente su vida garantizada en Cuba y entonces se da el lujo de inventar la diferencia de otros músicos en otros lugares. Es que ya, ya, ya. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, gracias. Ok. Gracias.